No es un corrido cualquiera Es un reto bien lanzado De aquel hombre de Chihuahua Que fue el muchacho americano Los dos eran ganaderos Y de muy buena madera Pero nunca se entendieron Y olvidían la frontera La exposición ganadera Celebraba en Ciudad Juárez Ahí lanzaron sus retos Al presentarse mentales El premio se fue a Chihuahua Pero llevaba desgracia Porque pa' colmo de males Querían la misma muchacha Franklin le dice a Roseno Te llevaste el mejor premio Pero si quieres a Nancy Yo te despacho al infierno Por mujeres no peleo Pero te juego mi vida Si no le sacas al parche Dejemos que ella te siga Ya con la sangre caliente Era imposible aguantarse Se salieron a las quintas Donde tenían que matarse Donde tenían que matarse No hay diferencia de raza Es hecho de hombres cabales Ahí quedaron dos vidas Por defender sus ideales Y a los con casas Y a los con dos